Los efectos del cambio climático pueden ser devastadores para el cultivo de productos de exportación, aumentando las enfermedades fungosas y bacterianas y elevando los costos de producción para los agricultores. Al mismo tiempo que si son muy largos los periodos de sequía, pues los productores se ven obligados a regar más y con mayores recursos, pues porque realmente el agua no es tan costosa como trasladarla por el combustible que se utiliza o los diferentes tipos de energía. En el caso del plátano, muy comúnmente en la zona sur tenemos enfermedades que afectan directamente con los cambios climáticos, como es la cigatoca, el picudo, esto los productores se dan cuenta, ya los que tienen mucha experiencia, de que por ejemplo la tumba, de que se caen las plantas, el caso de que las hojas comienzan a marchitarse, a secarse, entonces estos son hongos e insectos que realmente incrementan el costo y aparte de ello bajan la productividad y por ende se escasean muchas veces los productos en el mercado. En el caso del café podemos ver un adelantamiento si hay una mayor precipitación, más en la zona, por ejemplo, de Carazo, si hay precipitación previa hay una floración adelantada y esto muchas veces causa aborto floral y por ende se caen las flores y decrece la producción en la misma y tenemos el caso de hongos como lo conocen la gente, como los vegallos, la arroya, etcétera, que se incrementan con el alza de la temperatura y la esporulación por la sequía que se presta en el mismo lugar, en el mismo sector. El agrónomo Antonio Baltodano recomienda utilizar la diversificación del cultivo. Entonces las alternativas que podemos encontrar pueden ser la diversificación del cultivo, la aplicación de productos biológicos que puedan controlar plagas y enfermedades con una mayor durabilidad dentro del campo donde los productores puedan tener la facilidad de poder también producirlos en sus propias parcelas. Tomando en cuenta que en Nicaragua prácticamente un 45% de los productores no cuentan con la tecnología adecuada que son los pequeños y medianos, en este caso que son la gran mayoría. Para Noticias 12, Gloria Campos.